Muy buenos días, hermoso día para ver úlceras genitales agudas en el varón. Video ultra corto. Cuando las úlceras genitales agudas en el varón son únicas y no dolorosas, pensar en sífilis. Cuando las úlceras genitales agudas en el varón son dolorosas, pensar en chancroide. Si las úlceras genitales agudas en el varón son con múltiples vesículas, muy dolorosas, con ardor, pensar en herpes. Entonces, únicas no dolorosas sífilis, dolorosas chancroides, múltiples vesículas dolorosas, pequeñas ulceritas, llaguitas, herpes. No duelen cuando son únicas, es el chancro de inoculación del treponema pálido en la sífilis y tiene adenopatías bilaterales. Sí duelen cuando son chancroides, el chancro blando, tiene que ver el hemófilos ducregi, son purulentas, tienen adenopatías unilaterales. Y tienen dolor y ardor cuando son múltiples vesículas, herpes, la secreción es cerosa y tiene adenopatías bilaterales. Muy bien, muchas gracias, nos despedimos, hasta la próxima.